Con cariño al jeje cafetero, Colombia linda Que dolor sentir que no te quieren Es tan triste mirar cuando se van Es tan duro escuchar que ya no vuelven Cuando se marchan, sentir la soledad Pues nos desgarran el alma y el corazón Sentir que la vida se acaba sin su amor Busco amor, que me quiera, que me ame Busco amor, que de mi no se separe Busco amor, que se va toda la vida Busco amor, sin engaño y sin mentiras La que acepte y se decida le aseguro Amor sincero para toda la vida Voy a entregarle mi corazón entero Y bien dispuesto y sin mentiras Voy a entregarle mi corazón entero Y bien dispuesto y sin mentiras Busco amor, que me quiera, que me ame Busco amor, que de mi no se separe Busco amor, que se va toda la vida Busco amor, sin engaño y sin mentiras En Armenia, el duende Rumbéateo, Horacio Carmona Que dolor que te di que no te amo Igual triste llorar si ella se va Es tan cruel un beso de despedida Cuando a quien ama dice que no vuelve más Inconsebible, pero todo se acabó Solo Dios sabe cuánto la quise yo Busco amor, que me quiera, que me ame Busco amor, que de mi no se separe Busco amor, que se va toda la vida Busco amor, sin engaño y sin mentira La que acepte y se decida le aseguro Amor sincero para toda la vida Voy a entregarle mi corazón entero Y bien dispuesto y sin mentira Voy a entregarle mi corazón entero Y bien dispuesto y sin mentira Busco amor, que me quiera, que me ame Busco amor, que de mi no se separe 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 Busco amor, que sepa toda la vida Busco amor, sin engaños y sin mentiras Busco amor, sin engaños y sin mentiras